Copista Este oficio consistía en reproducir o copiar libros a mano. En Europa, en la Edad Media, fue realizado por monjes que vivían en monasterios. Un copista experimentado era capaz de escribir de dos a tres folios, hojas, por día. Copiar un manuscrito completo ocupaba varios meses. El trabajo era tan cansador y tedioso que algunos monjes anotaban sus quejas en los márgenes de los manuscritos. Como un estudiante que hace dibujos en su cuadernola. En la actualidad, estos manuscritos son muy estudiados. Así se descubrieron las quejas. Tengo mucho frío. Gracias Dios, pronto se hará de noche. Como el puerto es bienvenido al marinero, así la última frase le escriba.